¿Qué hubo? ¿Cómo van? Danita, feliz viernes. ¡Feliz viernes! Se nos acabó la semana y hoy empezamos de celebración con una super noticia de nuestro cine. Los Nadie, la ópera prima de Juan Sebastián Mesa, ganó hoy el premio de la Semana de la Crítica en Venecia. Este galardón es otorgado por el público, o sea que es importantísimo porque al final del día son las audiencias las que deciden el futuro de una película. Los Nadies es la primera producción colombiana seleccionada para participar en la Semana de la Crítica, que es una sección paralela a este importante festival de cine de Venecia y es como una sección que ya está consolidada como un espacio esencial en el descubrimiento de talentos cinematográficos. Se compone exclusivamente de siete óperas primas que son cuidadosamente elegidas. En Los Nadies, Pipa, Camilo, Ana, Manu y el Mecha se emprenden una travesía llena de música y espacios de libertad. Es un retrato del nuevo espíritu del punk, la música que más le gusta a Danita Huérfano. El film tendrá su estreno nacional el 15 de septiembre. Por favor, hay que ir a ver esta película de manera masiva, llenar las salas en Colombia para que después nos llegue a nosotros en todas partes del mundo. ¿Sí o no, Danita? Sí, por favor. Por favor, qué bien por Latinoamérica y por Colombia que se está convirtiendo en nuestra meca del cine.